Cantar 7, vuelve, vuelve, sulamita, vuelve, vuelve, que te miremos. ¿Por qué miráis a la sulamita, como en una danza de dos coros? ¡Qué lindos son tus pies en las sandalias, hija de príncipe! Las curvas de tus caderas son como collares, obra de manos de artista. Tu ombligo es un ánfora redonda, donde no falta el vino. Tu vientre, un montón de trigo, delirio rodeado. Tus dos pechos, cual dos crías mellizas de gacela. Tu cuello, como torre de marfil. Tus ojos, las piscinas de Jezbón, junto a la puerta de Barrabim. Tu nariz, como la torre del Líbano, sentinela que mira hacia Damasco. Tu cabeza sobre ti, como el carmelo, y tu melena, como la púrpura. Un rey en esas trenzas está preso. ¡Qué bella eres, qué encantadora, oh amor, oh delicias! Tu talle se parece a la palmera, tus pechos, a los racimos. Me dije, subiré a la palmera, recogeré sus frutos. Sean tus pechos como racimos de uvas, el perfume de tu aliento como el de las manzanas, tu paladar como vino generoso. Él va derecho hacia mi amado, como fluyen los labios de los que dormitan. Yo soy para mi amado, y así a mí tiende su deseo. Oh, ven, amado mío, salgamos al campo. Pasaremos la noche en las aldeas. De mañana iremos a las viñas. Veremos si la vid está en cierne, si las yemas se abren, y si florecen los granados. Allí te entregaré el don de mis amores. Las mandrágoras exhalan su fragancia. A nuestras puertas hay toda suerte de frutos exquisitos. Los nuevos, igual que los anejos, los he guardado, amado mío, para ti.